¿Qué es la Comunidad de Concepción? Enrique, bienvenido a nuestro programa, a nuestro segmento de Cultura de TV Lota, Canal 4. Enrique, para comenzar, ¿qué te llevó a escribir este testimonio? Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los televidentes de este canal regional. Bueno, lo que me llevó a escribirlo en realidad fue una necesidad personal, diría yo. No fue la intención de escribir un libro como este. Ya, es muy hermoso. Nunca tuve la intención de escribirlo ni para publicarlo, sino escribirlo para una especie de catarsis personal, es decir, un desahogo personal o una necesidad de registrar por escrito una vivencia que para mí fue muy profunda. Lo conocían algunas pocas personas porque a veces cuando me preguntaban sobre mi estadía en el estadio, yo les decía, bueno, si te interesa tanto, quizás te interesará leer unas páginas que yo escribí. Me decían que sí y se las enviaba. Pero sorpresivamente este año, estando yo en Filipinas, como tú sabes que estoy viviendo allá, me llegó un email y que me dicen, vamos a publicar tu texto. Entonces, después de pensarlo y de resistirme, un poco autorizé la publicación. Y salió esto muy hermoso, muy bonito. Sin lugar a dudas, esto fue presentado en el Museo de la Memoria, como hemos podido saber. El 9 de septiembre pasado. Y ahora lo acabas tú de presentar acá en la zona. ¿Qué esperas conseguir con esto, tú, Enrique? Este testimonio que tú entregas. Bueno, como ocurre que yo no soy el responsable de la publicación, sino de haberlo escrito. Claro. Yo no tengo ninguna intención especial vinculada a la edición y publicación del libro. Pero, por lo que voy sabiendo de gente que lo ha leído, les ha servido este testimonio que es muy sencillo y porque hay otros testimonios más espectaculares que el mío, sin lugar a duda, les ha servido como para conocer en primer lugar lo que fue la vida en el estadio, pero sobre todo, creo yo, para darse cuenta del drama humano que está detrás de todo esto. Y poder hacerse más sensibles y también predisponerse mejor a construir, creo yo, algo mucho más humano. A no caer en esa deshumanización que hemos sufrido tanto en el país, particularmente en los tiempos de la dictadura. Y en ese aspecto, Enrique, sin contarnos totalmente el libro, ¿cómo fueron tus días en el estadio, en esos casi dos meses que tú estuviste en el Estadio Nacional? Bueno, fue mirada retrospectivamente. O sea, desde ahora hacia atrás, yo diría que ha sido una experiencia que a mí me hizo crecer mucho en humanidad. Sin duda que hay detrás una experiencia de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre, de miedo, de no saber qué va a pasar contigo. A veces tienes la impresión, la tuve yo, de que me iban a matar, no me mataron. Me destinaron al norte, a Chacabuco, a un campo de concentración. Y cuando me iba para allá, me sacaron libertad por una mayobra del Cardenal Silvio Enrique. O sea, hay muchas cosas que están dentro de mí, en la memoria, que me llevan a pensar que realmente es una experiencia humana que valía la pena compartirla. Y por ahí se fue tejiendo esa historia. Ahora, yo te diría, lo pasé mal, pero también lo pasé bien. El pasarlo mal tiene que ver con el sufrimiento personal, pero sobre todo con el sufrimiento de otros, de los cuales fui testigo directo. Y el pasarlo bien tiene que ver con haber experimentado una fraternidad, una solidaridad entre nosotros los prisioneros que hasta el día de hoy me conmueve mucho. Se produjo ahí un fenómeno humano de unidad férrea, de comunión, que yo creo que me ha servido mucho en mi vida y que me ha marcado. En estos 40 años que han transcurrido toda esta dolorosa experiencia, ¿cómo has visto todo este proceso? Han transcurrido 40 años desde que viviste tú esto. Y precisamente este año se cumplieron 40 años del golpe de Estado. Muchos testimonios salieron a luz. Mucha gente, muchos compasiotas desconocían o querían negar lo que se vivió. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar me parece casi increíble que hayan pasado 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Éramos más jóvenes entonces, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo tenía 32, ahora tengo ya 72. Es un cambio fuerte en la vida. Pero yo creo que una mirada me hace sentir que la justicia y la verdad han caminado a un paso demasiado lento. Cómo ha costado hacer verdad y mucho más todavía hacer justicia a partir de la verdad. Me parece increíble que todavía no podamos saber todo lo que pasó, que sigan muchas historias ocultas a pesar de toda la explosión de memoria que ha habido en este último tiempo. Sigue habiendo historias desconocidas, para veros desconocidos. Me parece increíble que todavía los responsables no sean capaces de reconocer su crimen y de ocultar información que es muy valiosa para los seres que siguen en duelo. Pero también valoro que finalmente, después de 40 años, cuando ha pasado toda una generación, tengamos de nuevo la sensibilidad para captar esa historia y para hacernos un juicio y ojalá, pienso, para determinar que nunca más en Chile ocurra algo así, como se ha dicho muchas veces. En ese contexto que tú acabas de señalar, Enrique, ¿tú crees que es correcto guardar por 50 años todos los testimonios que se entregaron, esconder la verdad en el fondo, porque esconder la verdad son durante 50 años, para que realmente se sepa dos, tres generaciones más? No me gusta eso. No, claramente no. Lo encuentro que es una aberración y casi diría un insulto para las personas que tienen derecho a saber la verdad hoy día. Yo creo que después ese principio de que tienen que pasar 50 años, yo creo que no tiene sentido hoy día. Yo creo que vivimos otra época, otro ritmo de información, creo que hay necesidades humanas más conscientes hoy día. Hay un derecho de saber lo que está pasando y yo estoy por la transparencia al 100%. Enrique, tú como sacerdote, hombre de fe, seguidor de Cristo, viviste esta situación. ¿Cómo es posible entender esto tan brutal, esto de la tortura, de la muerte, del odio, del horror y del terror? ¿Cómo puedes compaginar a un ser humano torturando, sacrificando, asesinando a otro ser humano? ¿Cómo se puede entender? Es que no se puede entender. Es inimaginable, es incomprensible. La verdad te digo que a mí me cuesta mucho entender cómo un ser humano que ha torturado durante la mañana y la tarde a unas cuantas personas pueda llegar después a su casa a besar a sus hijos y a su mujer, y a tener una vida de familia normal. No puedo compaginar esa imagen, que a lo mejor la realidad ha existido así. ¿Cómo un ser humano puede degradarse tanto? O sea, ¿qué ideología tiene en la cabeza? Porque algo se les metió en la cabeza que les hizo llevar a cometer una tortura, e incluso a creer que torturando estaban cumpliendo con un deber, llamémoslo, aunque sea entre comillas, patriótico. No lo puedo entender. Para mí es una aberración, es una perversión que merecería un examen más a fondo, incluso desde el punto de vista psicológico, que ocurre con esa gente. Pero es muy difícil comprenderlo. Y en ese aspecto, entonces, ¿dónde juega el perdón? ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, que hoy día torturadores que están pagando con cárcel, independientemente del tipo de cárcel, dicen que eso no existió? Y el perdón, la reconciliación, todo este juego. ¿Cómo se puede entender, Enrique? Bueno, yo creo que, a ver, partamos por una cosa. Yo creo que olvidar no se puede, en primer lugar. Porque por ahí se ha dicho que hay que olvidar. No, eso ya creo que quedó descartado definitivamente, y a nadie se le ocurre decir hoy día que hay que olvidar, porque ocurre que es imposible olvidar. Cuando una persona, cualquiera, en cualquier circunstancia, sufre un trauma de esa naturaleza, es imposible que olvide. La huella siempre queda. Por lo tanto, olvidar bajo ningún concepto, y al contrario, recordar. Pero recordar en forma sana, de tal manera de integrar esa historia pasada en un presente que sea más sano, ¿no? Para proyectarse hacia el futuro también, con buena salud, en todo sentido. Pero yo creo sí en el perdón. Yo creo que es posible perdonar. Pero es muy difícil. Yo creo haber perdonado. Creo que es posible, por lo tanto. Pero entiendo que para mucha otra gente puede ser sumamente difícil perdonar. A mí me ayuda la fe, esa fe que todos los días que yo tengo, la fe en Jesús, en el Dios de Jesús, indudablemente me ayuda enormemente para perdonar, para ser un poco más comprensivo con ese ser humano que a lo mejor fue víctima de una ideología que él no supo controlar, que fue, su dereza fue producto de una flaqueza, de una debilidad humana, ¿no? Pero el que uno sea capaz de perdonar no impide que uno exija justicia también, ¿no? Ambas cosas caben. Alguno puede creer que porque yo perdono, entonces doy impunidad, una amnistía, ¿no es cierto?, que sea en el fondo una impunidad. Yo no estoy diciendo eso. Pero que uno es capaz de perdonar, yo creo que es posible. Más aún, yo creo que es bueno, porque el que no perdona nunca, el que siempre queda con un rencor dentro, con un resentimiento, yo creo que se hace daño a sí mismo. Esa experiencia tengo yo, se daña mucho a sí mismo. Y en algún momento hay que dar ese paso, pero yo entiendo que cueste mucho, y que, pero hay que darlo, porque si no, quedas tú atrapado también en el resentimiento, en la venganza. Tú tal vez te acuerdes del caso de los 19 que fueron asesinados en Laja y San Rosendo, particularmente en Laja, que fueron después enterrados en Laja, desenterrados y enterrados de nuevo en Yumbel. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, efectivamente. Bueno, en el funeral de estos hermanos del año 79, a fines de noviembre, habló la señora Rosa Soto, viuda de una de las víctimas del día que va a ir a un tierras. El día de la vida de la vida de un tierras, efectivamente. Y tú recordarás que doña Rosa dijo algo impresionante. Una mujer que no sabía leer ni escribir, ella habló a nombre de los familiares y dijo, yo hoy día quiero decirles que los perdono, aquellos carabineros. Y le pido a Dios, dijo, que ninguno de ellos sufra, que yo tengo que sufrir, ni menos sus hijos. Para mí eso fue impresionante. Doña Rosa no tiene idea de la lección que me dio a mí. ¿Cómo podía una mujer decir eso? Sin embargo, creo que una sabiduría innata en ella le hizo dar un paso en ese sentido. Lo que no significa decir no han hecho nada, lo que no significa decir impunidad, de ninguna manera. Pero es complejo, ¿eh? Sí, es complejo porque ¿cómo se puede perdonar sin conocer la verdad? Recuerdo que hablando con Sofía Prats, la hija del general Prats, con Sofía nos conocimos desde niños. Un día me decía, yo estoy dispuesto a perdonar, pero quiero saber a quién tengo que perdonar. Así que por favor que la justicia averigüe quién fue, ¿no? Interesante eso. Yo creo que es razonable, o sea, creo que lo ideal es saber a quién tengo que perdonar. Y en ese sentido, la justicia, la búsqueda de la verdad ha ido demasiado lenta, aunque mucho mejor que en aquellos años, ¿tú te acuerdas cuando la justicia denegó, denegó cualquier investigación respecto de los cuerpos de los desaparecidos? Enrique, este libro, Mis Días en el Estadio, nuestros amigos que nos están viendo a través de TV4, Canal Lota TV, ¿dónde lo pueden adquirir? Hay muchas personas, amigos mineros que te conocen, yo me aseguro que más de alguno de ellos sea emocional verte a través de las pantallas de TV4, ¿dónde lo podrían conseguir? Yo creo que ya que se trata de aquí, de nuestra región del Bío Bío, lo más fácil es venir al Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción, que está ubicado en la comuna de Agualpén, en la calle Colón, un edificio bastante conocido. Ahí estará el libro disponible para adquirirlo. Enrique, ya que estabas hablando con los amigos de TV4, ¿más de algún minero tuvo más de alguna experiencia, tuviste en la zona minera y especialmente acá en Lota? ¿Qué te acuerdas tú de...? Tú fuiste director, responsable de la COACOP, de la Coordinación Esquidiocesana de Comedores Populares, en esos tiempos, los años 77, 78. ¿Qué recuerdos te trae Lota y la zona minera? Y después de Vicario de la Paz de la Lugera... Y Vicario, sin lugar a dudas, donde tuviste que acompañar a los sindicatos... Vicario de 1980... Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero decirles a todos los amigos de Lota que no solo Lota, la región del Bío Bío y particularmente estas comunas que forman parte de la Iglesia de Concepción, para mí son una parte de la historia de mi vida demasiado importante. Yo nací en Santiago, pero todo el mundo cree que nací aquí y yo dejo que crean eso, porque la verdad mi tierra es esta. Puedo estar en otros lugares como estoy hoy día, pero siempre reconozco como mi tierra esta zona, yo la quiero mucho, seguramente porque fui muy querido aquí también, recibí afecto, tú sabes, los afectos amarran mucho. Pero sobre Lota yo tengo ahora una sensación de mucho compromiso, porque conozco la historia de los trabajadores mineros, todo lo que sufrían cuando estaban bajo la mina y todo lo que se sufrió después que se cerraron las minas. Con el obispo Alejandro Goiz tuvimos la oportunidad de visitar una mina. No podría recordar exactamente cuál fue, pero yo recuerdo que nos metimos en la jaula a unos 500 metros de profundidad y después estuvimos caminando 5 o 7 kilómetros. No sé cuál sería... El pique Carlos, puede haber sido. El pique Carlos. El pique Carlos. El pique Carlos. Y recuerdo que nos impresionó mucho con Alejandro Goiz, el obispo, el haber tenido esa experiencia que fue nada más que de un día, fue una especie de turismo pastoral, pero suficiente como para darnos cuenta lo que significa, por ejemplo, una vida de minero, no sé, 40 años viviendo en lo mismo, trabajando. Y un recuerdo muy bonito que tengo es del pan minero. Del lulo minero. Claro, porque yo tenía amigos allá que cuando venía a la Concepción siempre me traían pan de lota, pan de mina. Oiga, y tu eres padre, una pregunta. Usted hace un año que ya no está aquí en Chile, ahora viene de visita por un par de semanas. ¿Cómo se ve Chile desde afuera? ¿A qué distancia sobre 17.500 kilómetros? 17.600 kilómetros entre Manila y Santiago. Usted está en Filipinas, ¿no? En Filipinas, que es un archipiélago de grandes y pequeñas islas, que en total son 7.000 islas. Un país de una superficie menor que la mitad de Chile, un poquito menor, digamos casi la mitad de Chile, pero que en vez de tener 17 millones de habitantes tiene 95 millones. Imagínense ustedes la densidad de población que hay. Todo Chile cabe en la capital, en Manila, 17 millones. Es un país muy cordial, muy cariñoso, pero muy sufrido. Seguramente ustedes vieron las imágenes del tifón de noviembre, el 8 de noviembre, que dejó no 500 muertos como el último terremoto en Chile, sino que 10.000 muertos. Imagínense ustedes lo que eso significa. En Talcahuano, cuando el viento está a 90 kilómetros por hora, se cierra el puerto, por peligro. El viento allá fue de 315 kilómetros por hora. Entonces, ahora Chile es poco conocido. A veces me preguntan a mí allá, ¿y tú de dónde vienes? ¿De qué país eres? Porque se dan cuenta que no soy filipino, eso está claro. No tengo el biotipo. Entonces yo les pregunto, les contra pregunto, ¿y ustedes de dónde creen que soy? La mayoría dice que vengo de la India o de Pakistán, que es un país que está al lado de India, porque así soy de Tezmorena, más alto, soy velludo, y la gente de Filipinas no les ayuda, es más bien Lampiña. Y entonces me parezco mucho a eso. Les cuesta mucho acertar. Y cuando les digo finalmente Chile, me dicen ellos, ah, al lado de México, me dicen. No, les digo yo, a 8.000 kilómetros de México. Así que no somos muy conocidos. ¿Y cómo se ve desde allá, durante este año que has estado tú en Filipinas, cómo ves Chile, a la distancia? Bueno, lo he visto de lejos y de cerca, porque la verdad es que gracias a la comunicación actual, gracias a Internet, yo soy un buen internauta, entonces yo creo que todos los días, por ejemplo, abro por Internet algún periódico, entre otros de Concepción. Estás al día entonces. Entonces estoy bastante al día. Hoy día hablando de fútbol, una persona me decía, oye, pero sabes de fútbol más que lo que sabemos nosotros. Bueno, bueno, es otra adicción que tengo yo al fútbol, entonces estoy informado. Pero se ve diferente, el buen económico que se habla, acá hay la gran desventaja. Bueno, uno sabe que hay contradicciones en el país, ¿no? No tantas como en Filipinas. Filipinas son peores que acá. Sí, la situación. Sí, la brecha es inmensa, ¿no? Ahí hay un pequeño grupo de gente, de familias adineradas, no hay una clase media cortita, y el 52% de la población está bajo la línea de la pobreza. O sea, es demasiado. Pero yo aprecio el país, lo quiero siempre, lo quiero mucho, lo sigo. Y sí, me duele toda la desigualdad que hay, sobre todo la inequidad. He seguido muy de cerca los movimientos sociales que llevan a la gente, como se dice hoy día, a empoderarse, ¿no? Y a sacar la voz y a exigir a los gobiernos que finalmente jueguen a favor de los más pobres. Un movimiento que yo estoy convencido que va a seguir. Una última reflexión, sabemos que tu tiempo es cortísimo. ¿Qué piensas tú acerca de la abstención, de la altísima abstención que hubo un día en las elecciones recién pasadas? No me gusta nada, nada. Por eso cuando se propuso esta ley, yo siempre fui partidario de la inscripción automática y del voto obligatorio. ¿Y por qué crees tú que salió todo? A mí no me gusta el voto obligatorio. ¿A qué reflexión te lleva esta indiferencia flojera? ¿O ya a esta altura la gente no cree en los políticos? Yo creo que se juntan, sí, varios factores. Yo creo que en primer lugar hay una indolencia, que es un mal cultural, creo yo. El que no me importa, el que yo me las arreglo solo, el que cualquier gobierno que venga, total, si finalmente soy yo el que resuelvo mis problemas. Esa indiferencia, esa indolencia, me parece a mí que es una demostración de una poca calidad ciudadana. Quiere decir que la conciencia ciudadana está muy embramada. Fíjate, cuando yo estudié en el colegio, yo recuerdo que había un ramo que se llamaba educación cívica. No era un módulo dentro de historia como es ahora, un modulito. Era un curso que duraba dos años. En mi tiempo se llamaba quinto y sexto año de humanidad, tercero y cuarto medio de ahora, un curso llamado educación cívica. Y yo recuerdo que nosotros anhelábamos tener 18 años para poder votar con orgullo. Cuando yo salí de cuarto medio, por ejemplo, no pude votar en la elección en que salió presidente Jorge Alessandri, iba también de candidato Eduardo Frei Montalva. Yo tenía ganas de votar, pero tenía 17 años. Pero había un orgullo por votar, ¿no? Eso se ha perdido. Ahora, hay una cosa ahí cultural, de individualismo, de poco espíritu colectivo. Estamos más preocupados del bien personal que del bien común. Pero eso es solo una razón. Creo que otra razón viene de la mala calidad de la clase política. Yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, te lo digo con sinceridad, que hoy día yo tengo mucho aprecio por la política y por el compromiso social de los ciudadanos, pero la clase política me ha dado motivos como para tener más desconfianza, más sospecha de las motivaciones de fondo, y me desilusiono un poco. Yo creo que mucha gente también está desilusionada de eso. Entonces, dice, ¿para qué? ¿No voy? O bien como un ejercicio de protesta. Un joven me decía ayer que había votado nulo, que lanzó una sola línea entre los dos nombres de las candidatas. ¿Y por qué? Porque ninguna de las dos me convence. Eso algo significa, ¿no? Algo significa e implican desafíos inmensos a partir de ahora para el Estado, para los gobiernos que estén a cargo del país y para todos. Pero yo creo que es una mala señal para el país la alta abstención que superó el 50%. Así es, 56%. Finalmente, Enrique, ¿qué le podrías tú decir a nuestros amigos que nos están viendo hasta ahora del día a través de TV4, Canal Lota? TV Lota. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero, que los ahorro. ¿Y cuándo vas a ir a Lota? Mira, ¿irás a ir algún día? Bueno, pienso pasar cerca el domingo 22, por ahí, porque quiero ir a curar el agua. Entonces voy a pasar. Pero dicen que hay un bypass ahora. No, todavía no. Todavía no están listos. Están arreglando ahí la ruta 160, se están preparando las condiciones. En todo caso, un saludo muy cariñoso. Yo a Lota fui muchas veces, en tiempos de los sindicatos mineros, pero también en tiempos de la pastoral de la iglesia. Me tocó dar algunos temas allá. Ya siempre le tuve un especial cariño y aprecio a la gente de esos lugares, porque sé que es gente muy sufrida, pero gente muy valiosa y sobre todo tremendamente acogedora y cariñosa. Para ustedes un abrazo inmenso, mucha bendición de parte de Dios y sigamos construyendo país, una sociedad más humana para todos. Tengamos cualquier creencia religiosa o cualquier sentir político, da lo mismo. Lo que Dios quiere finalmente es que seamos más humanos. Bien, gracias Enrique. Gracias por comentarnos, por ayudarnos a presentar en parte tu libro, Mis días en el estadio. Así que si usted, amiga, amigo lo desea, se tiene que dirigir al Colegio Sagrado Corazón que está en la comuna de Gualpén, a la altura de Colón 9000. Ahí usted puede llegar y consultar por este libro. Enrique, muchísimas gracias a nombre de Tele Lota y este segmento en familia. Hacemos un breve corte comercial y continuamos.